La emergencia sanitaria por el COVID-19 frenó por completo la industria de bodas. La Concanaco Servitura estima que el 90% de los negocios dedicados al rubro pararon actividades. El negocio de las bodas evidentemente se paró totalmente por el tema de juntarnos, que no se podía, y por protegernos todos. Aunque la crisis los alcanzó, el altruismo sigue de pie. La cara del primer repartidor que yo le entregué el cubrebocas jamás se me va a olvidar, o sea, se le hizo lloroso los ojos. Daniela Ferrari se dedica desde hace ocho años al diseño de vestidos de novia, y en conjunto con su equipo de trabajo decidieron fabricar cubrebocas para donar a repartidores de comida. Pero es un servicio que existe, pedir tu súper por Rappi, por Uber, por todas estas plataformas, y empecé a notar que los chavos andaban destapados. Más de 500 jóvenes han llegado aquí por su cubrebocas lavable, que los protege por 30 días, puesto que están hechos con tres capas de tela. Este viene siendo neopreno, que es el exterior, y tenemos este, que es el antifluidos. Es completamente impermeable y no pasa absolutamente nada del otro lado. Tú le podrías echar aerosol o agua o lo que fuera y pasa la prueba porque ahí se quedaría. Y también llevan lo que es SMS 70. Entonces es padre, y hasta ellos se emocionan cuando les dan un cubrebocas para que puedan trabajar de una manera más segura. Aunque su labor ha beneficiado a un gran número de repartidores, faltan muchos y las donaciones e insumos para su producción están escaseando. O sea, si pudiera daría a diario 50 mil, pero la cosa es que justo estamos en una época de crisis, y también hay que cuidar, o sea, tu casa, tu familia, mis empleados, o sea... Una forma de apoyar para que sigan confeccionando es comprar y donar tres cubrebocas, o por cada uno adquirido de uso personal, Daniela y su equipo regalan dos a repartidores. Porque aunque esta crisis paró en gran porcentaje la confección de vestidos, lo que no ha parado son las ganas de seguir apoyando a quienes llevan nuestro alimento a casa. Antonio Mistro, Heraldo Televisión. Heraldo Televisión.